The Walking Dead El tiempo se agota Pronto Continua a rebobinar estadísticas Ok, vamos a comenzar con El tiempo se agota de The Walking Dead Episodio 5 Vamos a recordar que por lo que pasó Hey, hay algunas baterías en una de esas cajas Aquí, puedes tener algunas también Todo lo que pasó Pero estaríamos en Savannah Y mis padres estaban en Savannah Siempre quedan en el mismo lugar Cuando van allí ¿The Marshals? Sí, eso es No viste a la ciudad de la ruta, ¿verdad? ¡Tenemos que ir! Sí, ¿por qué? ¿Clementine? ¡Clementine! ¡Clementine! ¡Oh, sí es cierto! ¡Que mordieron a Lee! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Clementine está desaparecido! ¡A donde sea! ¡Tengo que encontrarla! ¡Tengo una mejor oportunidad de encontrarla si todos nos vamos juntos! ¿Quién está conmigo? ¡Es espero que la encuentras! ¡Pero vas a hacerlo sin nosotros! ¡¿Qué tipo de amigo sería si no estuviera ahí para ti ahora?! ¡Se fueron todos! ¡Clementine! ¡Clementine! ¡Cobie! ¡Oh, my, my, my! Ok, ahora sí, vamos a continuarlo Eh, se me había olvidado si es cierto que se habían robado a Clementine y... ¡No tiene que haber ningún problema aquí! ¡All I want is the girl! ¡Dale a la vuelta y nadie necesita que se ha fallado! ¡Clementine! ¡Clementine! ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¡Vernon, you son of a bitch! ¡Dóly! ¿Quién es esto? ¡No es Vernon, si es lo que tú dices! ¡Y tú deberías realmente mirar tu tono! ¡Clementine es bien! ¡Pero si yo fuera tú, ¡Pero si yo fuera tu palabra! ¡Veerr! 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 ¿Cómo le vamos a hacer con toda esa horda? Gracias, Kenny. Por lo menos. Vamos a ver lo que hay aquí. Obvio. Seguramente hay algo, déjame ver. No, vaciaron todo. ¿Ahí? Eso servirá, ¿no? Para algo, supongo. ¿Tú agárralo? Nada, ok. Vamos detrás de esa puerta. ¿Y por qué avanzas tan lento? Seguramente ahí. Uy, se está sintiendo mal, por lo amor de Dios. Ya no me acuerdo si les dijimos o no. Uy, tiempo. Episodio 5, el tiempo se agota. Qué estrés. ¿Están todos bien? ¿Quién es todos? Solo soy yo. ¿Cuándo sucedió eso? ¡Gracias, Lee! Ok. Esto tiene que ser hecho. Sorry, amigo. Bueno, tengo que hacerlo. ¡No me maten! Gracias, Dios. He encontrado tu secreto, maldito hijo de mierda. ¿Estas golpeado? ¡Fuck, hombre! ¿Cuándo estabas? ¡Dios! Lo bueno es que eres un amigo, ¿eh? Lo sucedió antes. Siento no haber dicho nada. Sorry, no dije nada. ¡Eres maldito! ¿Qué estás haciendo manteniendo eso a ti mismo? No, no. Bueno, mira, estoy maldito. Pero... estoy feliz de que no estás solo. ¡Gracias! Estaba... intentando hacer un poco de cirugía antes de que te levantes. No. De hecho. No, lo dejaremos. No sé, ¿la cortamos de nuevo? Venga, vamos a cortarla. Esto va a doler. ¡No! No. No estoy segura. Pero... ¿Cómo vamos a defender a Clementine? No, no... No... No. No. No quiero ver. No quiero ver. ¿Qué es eso? ¿Qué hice? Es un humano Solo tengo una mano, chicos Ay, qué miedo ¡Vamos! ¿Y cómo voy a bajar si tengo el brazo ahí? Todo cortado ¿Hacia arriba? Silencio Sean Panaman Está caño Presiona por la palanca Para subir ¡Oh! ¡Holy! Hay encerrados unos zombies Sube rápido ¡Dii! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Level 3! Hay un montón por todas partes ¡No! ¡Qué nervioso! ¡No tengo una mano! ¡No! ¡Qué estrés! No help Help Hospital 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 ¿Qué, mi mano? No, gracias Ah Ay, no estoy bien No, gracias Jajaja Eso Julenme A ver más allá ¿Por qué queremos bajar las leches? Clementine Sí, Clementine es prioridad Yo creo que hay ahí, ¿no? Ahora, vamos a bajar nuestras barreras. No hay menos con la mano así. Tal vez sí deberíamos de hacer eso. No tengo otro mejor plan. La verdad. No hago ayuda. Lee es un badass. O sea, con toda la mano. ¿Te necesitas ayuda con eso? Lo tengo. Con toda la mano mala. No. 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 Lee tiene razón. Lee tiene razón. Lee tiene razón. Ahí voy. Paso a pasito, chicos. Paso a pasito. Oh, holy moly, holy moly, holy moly. ¿Qué va a ser? Ay, Dios. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Debo al menos que fuera también. A la otra mano. No es mentira. ¡Túntate de encontrar otro camino! Y luego tocar la campana Y si saltamos Tal vez Sí, venga Me voy a lastimar, era horrible, lo sé Ay, ayúdame Paras, eh Vámonos, pues Qué nervios Su cara de Kenny De este ya está muy pro Oh Joder ¿Qué pasó? Vámonos, su toda la crew Ellos llevaron el barco No fucking way Ellos nos dispararon Ellos no tienen Clementine Ellos llevaron el barco y nos guardaron aquí Los invalidos? Their actions, uh, contradict your characterization But, yeah, the invalids They fucked us He's right They're not invalids They're just people People who've been dealing with shitty situations even longer than we have No wonder they got the jump on us No wonder they got the jump on us I don't give a fuck if their make-a-wish was a fucking boat ride When I find them, I'm gonna rip their throats out You'll never find them I can't believe they did this to us It's sick It really is They use your goddamn sympathy for sick folks And then stab us right in the back They didn't use shit They did what anybody would have done They've been living like ghosts forever and they were fed up That's it We'll see What the hell happened to you? Cut it off Seriously? Hehe Yep I was bitten What? It was an accident A small, stupid thing But, yeah Before we split up? Yes You fucker! God, we would have gone with you! I lost through it Which is a start Eh, well, uh I thought it might buy me some time Si, un tiempo You know, get that bite off my body Y ellos recordarán esa Hopefully, whatever's gonna happen takes longer Sus caritas Vámonos, pues Omid, can you go over the fence and let us into the backyard? We shouldn't be out in the open Yeah This is not happening Everything is so fucked Clementine is still out there So we get Clementine and then what? We get the fuck out of cities I'm done with cities We go into the countryside and make a go of it I don't wanna go back out there again Then don't Go your own way You're every man for himself until you and your boyfriend actually need something You wouldn't have had a boat to lose without us So shove it, okay? Everyone keep it together Nothing has changed, has it? Nothing has changed? I mean immediately We'll stay the course Don't turn on each other We can do this in the yard Hecho Ridiculous What do you think, Lee? What do we do now, without a boat? Well I know you two are just gonna look out for number one And number two You know, yourselves Get to the countryside We dicked around with cities and coastlines and boats too long Take her out there Live as safe as you can, okay? Yeah We gotta get out into some open spaces You know that's what I'm for This is bullshit You might not even be around So... With all due respect, Lee His opinion doesn't carry a lot of weight Hey, it's still his little girl out there She's number one That's the end of that, okay? But what about Oh shit! Here they come! In the house! Oh my god They shouldn't be able to get into the backyard, right? Maybe not What? We can secure this place Krista Search the house for weapons On it Kenny Move anything you can up against the doors and windows That's what I was thinking Omi What is it? Entraron Front doors Oh holy No No I think this door came from the house I don't know But that door is opened only Ellens Cut your fucking arms off There's got to be a knife or something in there Hurry That door only opened with the dog According to this There it is Take the goddamn arms off What the hell? No Oh Oh ¡Ay, me tardé mucho! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Vamos! ¡G Caro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está la chica! La chica, la chica de Bernal. ¡Sorri! ¡Está del hospital! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí está! ¿Otra vez? Todos saben a dónde ir. ¡Está listo! ¡Está listo! ¡No tengo bala! ¡Está listo! ¡Está listo! He's got a resourceful air about him. Knock it off. Dixon Kent III. Industrial... Mead. Krista. Just trying to lighten the fucking tone. We need solutions, not stupid jokes. Calmate, Krista. I'm sorry. So... No ideas, then. There's gotta be another way. Check the floor for any other access, event, anything. Or we wait for the house to clear out and stick to the high ground. Hey. You're not looking great. And you're warm. I'm okay. Don't... Please. 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 I'm okay. I'm where my parents... No! What did that mean? She's at the hotel. Where her parents were staying. Oh my god. He hasn't moved her. Yet. Yeah. Yet. We need to start thinking about more than just Clementine when it comes to our... Urgency. What do you mean? How do we get out of here? That's the whole point. We don't know. Okay. Now your life depends on it. How do you get out of here? I don't know. I don't get it. I do. Like I said, everyone needs to keep looking for a way out, dammit. We're trapped in here. Do you think that worked? I... I don't know. I hope so. I think we need to have an adult conversation about what happens if Lee takes another spill. Shut up. Hey, look. We could be looking at a Larry situation here. Who's Larry? It don't matter. We don't need to talk about it. I think we do. I said we don't. Guys, I don't know what happened before Omid and I showed up. But we can cross this bridge when we get to it. Lee, I'm not advocating anything here. But how is this not a thing? We're all so worked up about Clementine that we're forgetting what the fuck happened to you. My arm is not the issue. I'm not the problem. The 500 walkers in the house and no door in this room are the goddamn problem. Okay. A ver. Vamos a dejar el capítulo aquí a la mitad de la discusión entre Lee y Kenny. Porque ya me pasé del tiempo. Entonces, yo los veo en la parte 2 de The Walking Dead último episodio. Qué nervios, la verdad. Y, pues, bueno, ya saben. Suscribanse a mi canal y dejen en los comentarios qué opinan. Gracias por ver. Bye, bye.